En cualquier caso, el ayuntamiento ha actuado siempre con los informes de los técnicos, con los criterios absolutamente técnicos y poniendo sobre la mesa lo que hemos venido diciendo en otros casos, el hacer coexistir las necesidades tanto de los chiringuiteros, de los chiringuitos, de los vecinos y las vecinas y la sostenibilidad de la playa.